Gustavo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. El Centro Nacional de las Artes será una fiesta mexicana, ya que este sábado a las 7 de la noche se estará presentando el Ballet Folclórico de México, el cual estará acompañado por la orquesta de la Escuela Carlos Chávez. La función se realizará en el marco del Día Internacional de la Danza y por el centenario del natalicio de Amalia Hernández. La entrada es gratuita, así que llegue con anticipación. Y en estos momentos, el Centro Cultural Helénico abre sus telones para presentar la obra Wit, Despertar a la Vida. La trama narra la historia del día a día de Vivian Beering, una doctora en letras cuya más grande pasión es la poesía metafísica del siglo XVII. Esta pasión por la academia la ha convertido en una mujer muy rigurosa, metódica y sin el mayor interés en la interacción humana. No tiene pareja, ni hijos, ni amigos. Ni siquiera tiene un número que dar como contacto de emergencia. Sin embargo, su vida da un cambio drástico al ser diagnosticada con cáncer de ovario en su etapa más avanzada. Y para los amantes del séptimo arte, la recomendación de esta semana es que acudan a la Cineteca Nacional, donde se estará proyectando el documental Tus Padres Volverán. El trabajo de Pablo Martínez Pesci cuenta la historia de seis de los 154 niños que en 1983 volaron solos desde Europa a Uruguay en un charter proporcionado por el gobierno español, cuando la dictadura militar que azotaba aquel país estaba llegando a su fin. Eran hijos de exiliados políticos uruguayos que, imposibilitados de regresar a su país, enviaron a sus hijos a conocer a sus familiares directos. Y en algo más, este domingo se celebra el Día del Niño en nuestro país. Y si usted quiere festejar a los más pequeños del hogar, quiero invitarlos a que visiten el Papalote Museo del Niño, donde se llevará a cabo un festival que incluye cuentacuentos, disfraces y obsequios, entre otras sorpresas. Entre las narraciones que se ofrecerán están Cuentos Mexicanos para Niños y Las Aventuras del Señor Zorro a cargo de Ana Cristina Ortega e Itacate de Cuentos con la narradora Alma Rosa Rivera. Esto es todo por hoy, pero nos vemos el próximo jueves, aquí en Cultura Entretenimiento y Algo Más.